No tengo ni la menor idea de que estoy haciendo, estoy apretando botones nada más Estoy apretando todo hacia arriba Todo para arriba nada más, todo para arriba A ver, aprieto acá Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video Acá tenemos a Sneak Tiff, este juego que hemos jugado hace un montón de tiempo Y ahora lo traigo de vuelta al canal, para nostalgia ahí Porque salió un nuevo video, digo un nuevo video Un nuevo nivel llamado El Laboratorio Y hemos jugado todos estos niveles, jugamos el banco, jugamos el recolector Jugamos en el yate, jugamos en todos lados Y ahora vamos a jugar este nivel llamado El Laboratorio Y como podemos ver acá abajo a la derecha es un nivel Completamente difícil, es uno de los más difíciles del juego Así que, vamos a ver como nos va, sin más preámbulos vamos a empezar Me dijeron que este juego es muy difícil, ya sé que dice difícil ahí Pero, eh, a ver, empezamos en medio de la nada Estamos en, 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 en medio de montañas acá Y al parecer, tenemos que, ¡Oh! ¿Cuánto tenemos que robar? Necesitamos robar un millón de dólares antes de irnos No será, no será mucho, digo yo, no será mucho A ver, tenemos una pasada acá, tenemos un letrero que dice acá Oh, tengo una linterna, oh Esta área está monitoreada 24-7 Los que sean intrusos van a ser disparados apenas se les vea Ah, excelente Uh, ahí están los tipos Hay un tipo O sea, empezamos con seguridad desde ya Ahí hay un tipo Ahí hay otro tipo Ja, esto se ve Se, se, hay otro, demonios Hay tipos por todos lados A ver, ahí está la entrada Pero no creo que voy a poder entrar por la entrada principal Así que vamos a tener que darnos la vuelta Quizás siempre hay una entrada por detrás Así que no me voy a arriesgar a entrar por la puerta principal Porque, no gracias Ok, aquí parece que la seguridad está un poco más estúpida O sea, estos tipos dijeron Seguridad por detrás no más Nah, solo seguridad por delante Uh, hay una puerta ahí Ok, perfecto Ok, 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 a ver, a ver No me acuerdo como se jugaba muy bien este juego A ver Ok, no hay nadie por acá Nadie por... ¿Me puedo agachar? Si me puedo agachar Nadie por acá Ah, no hay nadie Ok Oh, 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 oh Ok, ok Sh, 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 sh Ok Ok, no me vio Ja Oh Ah, fuck Ah, ok Ok, esto no es bueno, esto no es bueno Esto no es bueno, ok Me voy, me voy Adiós, adiós, adiós Me voy a las montañas Me voy a las montañas a vivir con mi... Señor Jebu Ok, no sé si habrá una forma de entrar por una ventana o algo así Que sabrá, a ver, a ver Pum Wow Ese tipo no estaba ahí antes Ok, a ver Tenemos dos caminos por donde ir Por acá, o por allá mmmm ¿Ya me vieron? ¿Quién me vio? ¿Cómo? ¡Ah! Señor Jesús, ¿me puedes dar tu metralleta por favor? Digo tu escopeta, necesito tu escopeta ¡Ey! Dos contra uno, en serio ¿En serio? Si hay difícil en el nivel ¡Ya, en serio! ¡Pero si estoy caminando acá! ¡No he hecho nada a nadie! ¡Me voy! ¡Me voy! Ok, me voy, perdónenme la vida Me voy a mi casa, me equivoqué Pensé que estaba en otro lugar Estoy en mi... Estoy fuera de la propiedad, de hecho Estoy fuera de la propiedad Me voy en mi auto No, no vengo a robar yo Estoy fuera de la propiedad ¡Dejen de reventarme las pelotas! ¡Oh! Puedo subirme por la pared ¡Oh! Puedo hacer trampa Pero no me siento muy bien haciendo un poquito de trampa acá De hecho no es trampa, estoy subiéndome encima de la pared Eso es una habilidad perfectamente aceptable de un ladrón Así que... Técnicamente, técnicamente no estoy haciendo nada malo Así que... Ok, aquí el problema es que abro la puerta y de inmediato me ve alguien ahí ¡Oh! Me vio ¿Cómo me vio el tipo? Bueno, sí, de hecho me puede ver perfectamente Pero es que ¿Cómo? No, aquí no hay nadie Aquí no hay nadie Voy a entrar por la entrada principal YOLO Me van a disparar Me voy a morir, pero no importa Por eso se llama YOLO Porque solo se vive una vez Probablemente voy a morir de inmediato ¡No me han visto! ¡Ah! Me vio este tipo ¡Hola! Permiso Voy a explorar por acá Quizás por la parte derecha es mucho más fácil A ver, los tipos están allí ¡Oh! Ok, un tipo ¡Shh! 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 Soy un ninja ¡Oh! No me he visto, no me he visto Ok, ahí viene el tipo, ahí viene el tipo Si me quedo aquí ¡Oh! Ok, ahí se fue Y según yo viene otro tipo acá El otro tipo que me vio recién A ver Que se vaya ese tipo ¿Viene? ¡Fucking me! What? ¡Vete al carajo! ¡Vete al carajo! ¡Ah! Hola! Permiso, permisito, permisito, permisito Viejo monchito Me voy al carajo, me voy al carajo Ok, permisito, permisito Calle acá, un computador me lo robo todo Me lo robo todo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Una escopeta! ¡Mi escopeta! ¡Agárrala! Ok, venga para acá ¡Hijo de su madre! ¡Hijo de su madre! Ok, por lo menos ya sé que tengo un arma No hay una ventanita para entrar por aquí así como que ¡Eh! ¡Eh! ¡No! Ok, juego realista Ok ¡Aaah! Fue el tipo para allá Ahora puedo pasar por acá Y aquí no hay nadie ¡Uh! ¡Uh! ¡What! Ok, esto es malo Hay un tipo en la mesa ahí ¿Estoy en la morgue? Yo no quiero estar en la morgue Y aquí posiblemente pueda encontrar un arma A ver, el tipo no regresa así que voy a registrar un par de cosas ¡Eh, tipo! ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hicieron en este laboratorio? ¡Uh! Robé... Cinco mil dólares por un químico ¡Diez mil dólares por un químico! ¿Qué clase de químicos son estos? Probablemente muchos químicos son muy importantes Pero... A ver, tenemos un montón de cosas ¡A robar! ¡A robar! ¡A robar! ¿Tiene alguien por ahí? ¡Oh! ¡Fuck! 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 ¡Me quedo aquí! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡Me escondo! ¡No me ve! ¡No me ve! ¡Amigo! ¡Por favor! ¡Perdóname la vida! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Perdóname la vida! ¡Como a él! ¡No le perdonaste la vida! ¡Pero no importa! ¡Yo soy la excepción! ¡Aaaaaaaaaaaaaaa! ¡Me voy a carajo! ¡Me voy a mi casa! ¡Adiós! ¡Me arrepiento! ¡Quiero! ¡Me arrepiento! Ya no iba a ser ladrón ¡Iba a ir a la universidad! Ok, no sé si en esa habitación Necesariamente haya algo Porque habían un montón de cosas que robar Pero no me fijé si quizás había un arma En esa habitación Como que me dediqué a escapar nomás Y no me fijé si... Me dediqué a robar cosas Pero no me fijé si había un arma Así que lo que voy a hacer ahora Es tratar de revisar si en esa habitación Hay un... Una especie de arma Ajá, ¡perdedor! Ok, vamos a revisar entonces Si en esta habitación hay una especie de arma Hay un tipo muerto ahí, a ver Tenemos muchas cosas que robar Pero no me sirve robar ahora Hay sangre acá ¡Oh, por Dios! Tenemos una almohada Quizás con una almohada le puedo hacer como que... ¡Eh! Ok Probablemente el tipo va a regresar Y me va a matar así que... Oh, pensé que eso era un arma Pero era en la mano del tipo ¿Por qué no hay armas acá? Alguien debería esconder armas acá Por si acá Solo nunca sabe cuando un ladrón puede entrar En un arma ¿Qué clase de ladrón de hecho soy? Que vengo a robar sin armas Oye, ¿vamos a robar? Nada, pero el vidrio es a prueba de balas O sea... Puedo estar acá todo el día y no me van a matar Ok, ya aprendimos que irnos por la izquierda es totalmente inútil Así que ese tipo se... ¿Va o viene? Ok, se va A ver, eh... Ir por la izquierda es totalmente inútil Así que... Uh... 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 ¿Qué hago? Va a entrar un tipo por ahí Llevo 15 minutos jugando y aún no puedo pasar por esta puerta O sea... ¿Qué clase de...? Ah, este nivel está muy difícil Ok, voy a entrar y voy a hacer un YOLO A ver hasta dónde llego A ver... Abro por aquí Entro por acá y me escondo en el rincón Hijo de tu madre Ok, me voy por la izquierda Déjame pasar Ok, me voy por acá Ok, uh... ¿Qué es eso? Oh... 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 Ok, el juego me da un arma cuando empiezo Ahora sí estamos hablando Ahora sí que sí me puedo defender Tengo un arma ¿Cómo no? Se me ocurrió antes Siempre en estos juegos Cuando empiezas hay un arma escondida por ahí No se me ocurrió esto antes Se me había olvidado ese detalle Ahora le voy a partir el trasero a todos Los que me quieran matar Hijo de sus madre Ahora sí que sí Ok, me vio, pero no importa No importa, no importa Me voy a esconder acá Me voy a esconder acá Y... ¿Cómo? Muérete, muérete En las pelotas, en las pelotas Uno murió, ok, uno menos Uno menos, uno menos Hijo de tu madre Ok, por lo menos ya tenemos un arma Me descubrieron, pero no importa A ver, voy a abrir la puerta Y me voy a quedar escondidito Voy a abrir la puerta Sin ponerme adelante como un verdadero imbécil Me voy a dar la vueltita por acá Y acá me cubro Y cuando lo vea de lejos Le disparo Ahí viene, ahí viene A ver, shhhh Lo voy a pillar de espalda De espalda y le voy a dar justo en la cabeza Me puede ver acá Me ve, me ve Me ve Me ve No me ve, no me ve Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé ¡Wah, bitch! Ok, me voy, me voy, me voy, me voy Voy a empezar a robar todo lo que está acá Vamos a ir lento pero seguro Pero por lo menos llámate a este tipo Ahora voy a robar absolutamente todo Lo que está acá Y me chupa un huevito Me lo robo todo, me lo robo todo Me robo los documentos Me robo los documentos del gobierno ¡Ja, ja! Tengo mi poder al gobierno Hay unas jaulas acá ¿Qué cosa meten acá en la jaula? Vamos a vengar la muerte de Pedrito Pedrito, todo va a estar bien Pedrito, mírame a mí por favor No mires para arriba Ahí está, ahí me está mirando a mí ahora Hola Pedrito Vengar ahí la muerte de Pedrito Pedrito, ven conmigo Ese tipo es como que ¡Oh! Tengo una escopeta ahora Ahí viene el tipo, ahí viene el tipo Ok Ahí está, ahí está Ok, va a pasar por acá eventualmente Y le voy a pegar un balazo en la cabeza ¡Oh, oh, oh! ¡Miren cómo los tengo! Según yo vienen dos tipos por acá Así que Ok, llámate a los dos que están acá Ya me estoy haciendo camino acá Ya estoy avanzando, estoy avanzando ¡Qué bonito! Hay un tipo pero esos son los que están afuera Así que No hay ningún problema Ok, vamos a avanzar Shhh, shhh, shhh Shhh, 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 shhh Sin ningún problema Avanzando Ok, ok, ok Ok Aquí No veo a nadie Pero no me voy a arriesgar Hay que entrar con mucho cuidado Y aquí Aquí no hay nadie, ok Pero voy a cerrar la puerta solo por si acaso Así que me voy a empezar a robar todo Computadores para acá Computadores para acá A ver qué tenemos para acá Tenemos armas Creo que la escopeta no me va a servir tanto Así que creo que esta arma me sirve mucho más Porque la escopeta es una buena arma cuando los tipos están cerca Pero esta pistolita No hace ruido Así que creo que eso es mucho más importante ¿Nadie aquí? No hay nadie No hay nadie, no hay nadie Ok, cerrar las puertas No hay nadie acá Y ahora a robar Jaja, pastillas Pastillas ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 38 mil Me falta muchísimo ¿Qué tenemos para acá? Tenemos químicos Químicos para acá Para mí Venga para acá Venga con papi Ok, no me acuerdo de qué puerta vengo A ver, vengo de esta Voy a abrir una por una Voy a despejar a los tipos Unos por unos Ok, aquí no hay nadie Ok Ok Aquí no hay nadie Todo bien, ok Estamos bien, estamos bien Lento pero seguro Lento pero seguro Oh fuck Me asusté No hay nadie acá Otro tipo muerto ahí Oh, hay un tipo ahí Ok, ok Ok, hay dos tipos que están allá Ahí lo veo Pero acá voy a ver si hay alguien adentro Hay un tipo muerto ahí Pero según yo no hay nadie adentro Así que Creo que estamos bien No hay monos en la costa A menos que haya un tipo ahí No hay nadie, no hay nadie, no hay nadie Un tipo ahí Pero no se está moviendo así que Buenas noticias Así que ahora puedo robar todo Sin ningún problema Pinch, 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 pinch Ok, ahora el riesgo es Intentar matar a ese tipo de ahí Porque no sé si tiene un amigo al lado O sea, si le disparo Y tiene un amigo al lado Que no lo estoy viendo Puede calarme a los demás tipos A ver Me voy a arriesgar A matarlo Ahí va, muerta en la cue transmitted Pórete Ok Oh fuck 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 Me murí No How 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 Como me encanta que esta pistola esté acá Como me encanta Ah creo, creo que me caí del juego Ah Si, me- me caí del juego Ok, uno menos Pero ya saben que estoy por acá Si que van a estar alerta los guardias Eh Eh me pone histérico esa... esa alarma no se si ayuda a que me encuentren los tipos o simplemente me va a reventar las pelotas la alarma todo el día que no voy a robar nada hasta estar 100% seguro de que se como pasar este nivel voy a seguir avanzando por acá, creo que por acá es... ok, ya estoy en la escalera, no es malo acá están los tipos que me mataron recién, así que creo que estoy progresando por lo menos están ahí, están ahí, hay dos, ok no se como los puedo matar o quizá ni siquiera los puedo matar ah, puedo pasar por detrás, ni siquiera los tengo que matar hola Pedro, hola como estas? ok, voy a pasar como todo un ninja no los voy a matar, voy a ignorarlos como no están viendo para acá más encima, puedo pasar por detrás e ignorarlos completamente ah, 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 ah ignorados, fuck ok, ok, eso no es bueno eso no es bueno, ok, como llego allá hmm, interesante interesante, le puedo matar ahí como como por aquí, ahí, ahí, ahí pero como, no, al carajo pero si le dispare le dispare en la cabeza que clase de hombre mágico es este yo me acuerdo que este juego no era tan complicado no, no era tan complicado sinceramente y aquí por lo menos ya se como matar a este tipo o sea, solamente tengo que esperarlo por la espalda y se acabó y aquí lo único que tengo que hacer es esperar con mucha paciencia que este tipo aparezca por acá pero como si le pegue en la cabeza le dispare en la cabeza en la cabeza tu madre, ven para acá a ver si el tipo se mueve o no se mueve de su posición el tipo está ahí, quieto pero no está mirando hacia acá, quizás puedo avanzar hacia allá como todo un ninja, voy a caminar nomás voy a arriesgarme a morir a ver si me alcanza a ver no me ve no me está viendo oh no me está viendo el tipo me voy a arriesgar a subir al segundo piso a ver si no me ve, quizás el juego está buggeado ahí a ver, a ver a ver, a ver oh, oh hay un tipo acá, no hay nadie muchas cosas que robar pero por ahora no quiero robar quiero aprender a caminar por el edificio y conocer el edificio entero este tipo está completamente buggeado así que puedo caminar por acá a ver, me atrapa que no me vea, 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 que no me vea no me ve, no me ve está buggeado, está buggeado no me ve, no me ve ok, todo bien, todo bien, no hay nadie ese tipo todavía está buggeado no hay problema hola vengo a robar voy avanzando muchísimo esta vez, ahora sí que sí estoy feliz oh oh qué es esto máquina maquinita maquinita qué estoy haciendo, tengo que poner todo en verde a lo mejor no tengo ni la menor idea de qué estoy haciendo, estoy apretando botones nada más estoy apretando todo hacia arriba todo para arriba nada más, todo para arriba mira a ver, aprieto acá oh wow oja, ok no 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 me van a matar, me van a matar, me van a matar, me van a matar ojkey, ojkey, ok ojkey hay tipos por todos lados hay están, hay, me van a matar, me van a matar, no, no por favor, por favor, por favor Por favor, no me maten, no me maten, no me maten Nooo Ok, obviamente en esa cosa que destruí con una bomba Dentro debe estar lo que vale un millón de dólares Y creo, creo que eso sería lo que tengo que robar Para completar el nivel, así que lo único que tengo que hacer Es entrar, robar eso Y salir, o sea creo que eso es lo más complicado Entrar, robar y salir corriendo antes que los tipos Se den cuenta porque la alarma inevitablemente se activa Entonces tengo que entrar, activar toda esa maquinita Que tengo que subir todos los niveles, explotar eso Bajar, agarrar la cosa que tengo que agarrar Salir corriendo por donde mismo entre, o sea por acá Y debería salvar, debería completar el nivel O sea, está difícil lo que tengo que hacer Pero por lo menos ya sé lo que tengo que hacer O sea, después de tanto tiempo de estar jugando Ahora por fin tengo una pista de al menos lo que tengo que hacer Y tú te mueres para acá, ven para acá Te murió, oh pochito, pochito, te murió Ok, todo arriba Ok, entonces aquí va a explotar esta cosa Voy a entrar a esa puerta que está ahí Quizás tengo que subir, no sé Voy a ver que me encuentro ahí A ver, YOLO Yo lo lloro, yo lo lloro Oh, pero como no se murieron esos tipos Explotó algo frente a ellos Como no se murieron La vez pasada si se habían muerto Ay, 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 ay La vez pasada si se habían muerto ¿Cómo? Voy a poner atención ahora a ver que pasa Ay, 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 ay Ok, creo que por lo menos ya tengo una forma mucho más fácil De matar a los tipos acá Puedo acercarme acá Puedo acercarme acá Al menos esconderme en este rincón así Pero, uh, allá está el tipo, lo vi Puedo seguirlo Ah, es mucho más fácil Puedo seguirlo Y dispararle de acá Ah, ok No tenía que esperar al tipo a que ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Ah Ah, es un químico ¿Por qué? ¿Por qué brilla tanto el químico? Pensé que era algo más importante Creo que habrá una forma de matar a este tipo Quizás es el tipo que Ahí está la máquina Ok Ahí acá no hay nada Quizás si mato a estos tipos Voy a ver cuando la explosión Se activa Quiero ver si esos dos tipos que están frente a la puerta Se mueren O no Porque según yo la primera vez se murieron Y ahora no se murieron los desgraciados A ver, probemos ahora Ok, los tipos no se mueren Allá vienen Así que yolo Como no me ven Oh, acá está Ok, ok Ok, me robé la Me lo robé, me lo robé Ahora tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver Tengo que volver Ok, ok Ok, ok ¿Cómo regreso? ¿Cómo regreso? Fuck, por acá no es Oh, me vieron, me vieron, me vieron Ok, ok, ok Tengo, tengo la cosa que me robé Tengo un millón de dólares Tengo que regresarme nomás Y se acabó Y se acabó Se acabó Creo que Ah, ok Ok, ok, ok Ok, ok Tengo que regresar nada más Según yo aquí no hay nadie Según yo aquí no hay nadie Creo que lo logré Creo que lo logré ¡Abrete puerta, desgraciado! Solamente tengo que regresar No tengo que regresar Que nadie me mate Que nadie me mate, por favor Que nadie me mate Que nadie me mate ¿Cómo? ¿Cómo regreso? Que nadie me mate No me acuerdo cómo regresar Estoy perdido Ok, ok, ok Allí está el tipo Allí está el tipo No me ha visto, no me ha visto Que no me vea, que no me vea Oh, oh, oh Creo que lo logré Me están buscando Pero no importa Ok, creo que lo logré Creo que estoy a punto de lograrlo Estoy a punto de lograrlo Vamos, Germán Tengo dos millones de dólares Tengo dos millones de dólares O sea, tengo dinero de sobra Mi misión era un millón Y tengo dos millones Creo que lo logré Creo que lo logré Creo que lo logré ¿Cómo salgo de acá? ¿Dónde está el auto? Ahí está el auto Aquí está ¿Dónde estoy? Aquí está Lo logré ¿Cómo costó ese nivel? ¿Cómo costó? ¿Cómo costó? Estoy revisando que mi computador Grabó lo que hice Porque si no grabó Y tengo que hacer eso de nuevo Me voy a poner a llorar Así que Sí, está grabando Así que Este video se va a subir Pero bueno, chicos Espero que les haya gustado Sneak Tiff Este nivel del laboratorio Según yo ya no hay más niveles nuevos Siempre hay niveles nuevos Pero por ahora yo los he jugado todos Si quieres ver todos los juegos Que he jugado de Sneak Tiff Te voy a dejar el link Acá abajo en la descripción Para que veas toda la lista De reproducción Y veas todos los videos De Sneak Tiff Y me digas ahí Si te gustaron todos Y cuál fue tu nivel favorito Así que Dale un me gusta a este nivel Por favor Porque me costó muchísimo pasarlo No saben cómo me costó Así que Nada, apreciaría un me gusta Y un comentario Y que compartan el video también Así que nada Les mando Un abrazo psicológico Los quiero mucho Cuídense Bye 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 ¡Gracias!